Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Siete de la mañana, seis minutos en el sitio en el que este jueves, ayer, dos hombres protagonizaron un atraco y el robo de un taxi en el norte de la capital del país, es considerado uno de los sitios más exclusivos de Bogotá. A raíz de ese hecho, la pregunta es si esa zona tiene problemas de seguridad como en casi toda la ciudad. Julián Ríos nos reconstruyó paso a paso el atraco y le preguntamos, Julián, ¿cuál es el sentir de la gente que vive o que transita en esa zona de la capital? Andrés, pues muchos de los habitantes de este sector del norte, en la carrera décima, en la carrera séptima, con calle 100 acá en este sector y muchos transcedentes, muchas personas que trabajan todavía no salen de su asombro con lo que ocurrió ayer y dicen que todavía se están presentando muchos hechos de inseguridad aquí, sobre todo por este sector que queda ubicado sobre los cerros orientales. En este punto se registraron ayer los hechos, reconstruimos el paso a paso con tres videos claves que se volvieron virales, uno de ellos donde se observa cómo los delincuentes, después de haberle disparado al conductor, intentan robarle las motocicletas a varios domiciliarios para poder huir y no lo pueden hacer. En otro video se observa cómo intentan abrir otros vehículos y también hasta llegar a un vehículo táxico. El conductor es amenazado con un arma de fuego, lo bajan del vehículo y emprenden la vida hacia el sur de Bogotá. Pero yo les quiero mostrar exactamente que estamos en el punto donde ocurrieron los hechos, pero vamos a hacer un giro con nuestra cámara para mostrarles exactamente frente a qué punto nos encontramos, porque estos hechos ocurrieron a la una de la tarde de ayer aquí sobre la carrera séptima y exactamente duraron aproximadamente cinco minutos. Y observen ustedes, al fondo, a muy pocos metros, a escasos 20 metros, está aquí el batallón principal del norte de Bogotá sobre la carrera séptima. Aquí ocurrieron prácticamente al frente estos hechos, un atraco como si fuera de película donde los delincuentes aún están siendo buscados y no se tienen pistas sobre su paradero. Veamos lo que ocurrió a la una de la tarde de ayer. Los hechos ocurrieron en la carrera séptima con calle 96 en el sentido norte-sur. La hora, aproximadamente las 12 y 50 del mediodía. Los videos que captaron ciudadanos que estaban en el lugar muestran una escena de confusión, miedo y violencia extrema. Observen a estos dos hombres. Vienen corriendo por plena avenida, en medio de los carros. De manera desesperada e inmisericorde, los sujetos agreden a un domiciliario que venía en su moto. Lo golpean con puños, con la pistola que llevaba uno de ellos. Marica. Instantes después, el del saco verde no solo lo golpea, sino que también le dispara al joven que intenta huir. La moto del domiciliario no prende. Ahí es cuando uno de los delincuentes decide empezar a hostigar a conductores de carros que quedaron en medio de la escena. El de la primera camioneta logra irse. Entonces la emprenden contra el carro que tenían detrás. Uno de los delincuentes golpea el vidrio intentando romperlo. Tampoco pueden y ese carro se va. En otro video, los desesperados asaltantes logran detener a un taxi que estaba unos metros más atrás. Con la pistola, uno de ellos baja al conductor del taxi. ¿Quién es el santa? ¿Y la policía dónde? Se sube en el puesto del conductor y su cómplice que venía en moto la abandona y se sube al taxi que lograron robar. Actos seguidos salen rápidamente, en medio del estupor de quienes allí percibían semejante escena. Este carro era del primer conductor que los delincuentes agreden, al parecer para robarlo, y quien al resistirse recibió un disparo. En medio del desespero y la confusión, el hombre incluso chocó otros vehículos que estaban en el lugar. La víctima logró manejar hasta la clínica del country, donde a esta hora recibe atención médica. Tenemos el batallón militar de frente, no vemos a ningún militar o a ningún miembro de la policía en los alrededores haciendo vigilancia. Y lo que decían ustedes al comienzo, el sentir de las personas aquí, los transeúntes y los trabajadores, es que en este sector hay mucha inseguridad. Escuchemos algunos de ellos. Primero, tocas más policía. Y por aquí casi no, o sea, muy rara vez. Que haya más policías, por lo menos si usted mire, en este sector no hay ni uno. En este momento si uno puede sacar el celular, ir hablando y se lo pueden robar. Se mantiene la recompensa de 10 millones de pesos y las autoridades todavía siguen recogiendo testimonios y videos aquí en el sector para poder dar con el paradero de estos delincuentes.